Este domingo celebramos el bautizo del Señor y yo siempre me he hecho una pregunta ¿Por qué Jesús tuvo que bautizarse? Porque el bautizo nos borra del pecado original y Jesús no tuvo pecado original El bautizo nos hace hijos del Padre, pero Cristo fue hijo del Padre desde siempre El bautizo nos hace miembros de la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo Por lo tanto Cristo tampoco lo necesitaba para eso ¿Por qué Jesús quiso bautizarse? Bueno, les cuento que en mi familia somos tres hermanos Y dentro de los tres a mí me tocó ser el hermano mayor Reconozco que a veces a los hermanos mayores nos toca tener algunos privilegios Pero también a los mayores es a los primeros que nos toca vivir una serie de experiencias Por ejemplo, somos los primeros que vamos al colegio Somos los primeros que muchas veces, no sé, aprendemos a montar bicicletas Somos los primeros que empezamos a tomar algunas decisiones importantes en la vida conforme vamos avanzando Y es que esa es parte de la responsabilidad del hermano mayor Ir abriendo sendas, ir abriendo caminos Para que cuando luego vengan los hermanos menores digan Oye, mi hermano mayor ya pasó por ahí Y no pasó nada, así se puede Es senda segura Es camino que se puede recorrer Eso es lo que hizo el Señor Jesús Él es el primogénito de muchos hermanos Él es nuestro hermano mayor Y como hermano mayor Quiso justamente recorrer primero Esta senda que nos invita a vivir Quiso ser el primero en recibir el bautismo Para mostrarnos a todos nosotros A sus hermanos menores Que la vida cristiana es camino seguro Que Él fue el primero en recorrerla Que podemos confiar en Él Que seguir sus pasos de cerca Es verdadero camino de felicidad y de santidad Y eso es el bautismo Es el primero de los siete sacramentos Por eso lo llamamos también La puerta de la vida cristiana Porque es aquí donde comienza todo Es aquí donde comienza esta carrera La carrera más importante de todas La carrera de nuestra vida cristiana Y lo increíble de esta carrera Es que no la corremos solos Sino que la corremos acompañados La corremos en familia Porque somos iglesia Porque todos somos hermanos Todos los bautizados Y vamos hombro a hombro Caminando Nos ayudamos justamente Para no desalentarnos Para hacer soporte el uno para el otro Porque queremos seguir los pasos De nuestro hermano mayor Queremos seguir al Señor Jesús Vivamos entonces Todas las consecuencias de nuestro bautismo Porque en el bautismo Hemos recibido un don inmenso Hemos recibido el regalo de la fe De manera gratuita De manera inmerecida Pero tener este don También entraña en nosotros Un deber muy importante Que es el de compartirlo con los demás Por lo tanto ser bautizados Es también un llamado A ser apóstoles A transmitir el don Que hemos recibido Y el Papa Francisco Una vez explicó esto De una manera muy clara Él Nos dijo como en el bautismo Sucede la cadena de la fe Porque en primer lugar Nosotros recibimos el bautismo un día Probablemente la mayoría de nosotros No se lo pidió a nadie Simplemente lo recibimos De nuestros padres Como un regalo inmenso Gratuito Inmerecido Y a su vez luego uno Transmite este regalo a los hijos Y luego los hijos A los nietos Y así se va formando Esta cadena de la fe Y en esta cadena Jesús te necesita Habiendo podido haber hecho Todo él solo Ha querido necesitar De ti y de mí Necesita de tu amor Necesita de tu compromiso Necesita de tu fe Necesita de tu deseo De compartir tu tesoro Con los demás Y no consiste solamente En llevar a que tus hijos Se bauticen Esa parte es importantísima De todas maneras Pero también significa Que esa semilla pequeña Que cada uno ha recibido En la fe Que han recibido tus hijos Tus hermanos Tus amigos Que has recibido tú mismo Luego nos toca Ayudar a que crezca A que se vaya convirtiendo En un árbol grande Que dé abundantes frutos Porque nuestra semilla No se puede quedar solamente así Tenemos que alimentarla Tenemos que hacer Que se haga cada día Más grande Vamos a crecer entonces Este regalo Que hemos recibido En el bautismo El regalo de la fe Para que llegamos Con generosidad Nuestra vida cristiana Para que nos animemos A seguir cada vez más de cerca A nuestro hermano mayor Al Señor Jesús Queridos amigos Soy el Padre Juan José Paniagua Que Dios los bendiga Y nos vemos La próxima semana